desde el año 2010 proponemos a reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica te invitamos a sumarte a el observatorio del trabajo el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática con la participación de especialistas en materia de capital humano innovación emprendedores y relaciones del trabajo con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo miembro del consejo asesor internacional de DCH organización internacional de directivos de capital humano embajador de startup OLE en Argentina aquí comienza el observatorio del trabajo temporada 11 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo bienvenidos a los seguidores del observatorio del trabajo porque ustedes serán los protagonistas de este tiempo ¿Qué propuestas tenemos para hoy? Hoy vamos a conversar con el empresario y economista Teddy Karagosian quien nos viene a presentar su libro sobre un eje central para la generación de empleo y para la generación de crecimiento humano, económico y social el título de su libro es la revolución impositiva es una propuesta dirigida a la decisión política que elimina la inflación y cambia nuestro futuro es el planteo de este trabajo de 115 páginas muy sencillo de leer donde plantea cuáles son los principales problemas que tiene la economía argentina cuáles son las trabas, cuál es ese salvavida de plomo que no la deja crecer también plantea ahí en este libro soluciones, medidas, consecuencias que hay que tomar y fundamentalmente hace un análisis y una descripción del problema central y cuáles son esos impuestos, esos más de 100 impuestos que involucran al 50% para tomar una mediana del costo que tiene a generar producción en la Argentina cómo hacerlo plantea y da un montón de muestras muy interesantes así que quédense porque este va a ser un programa para poder reflexionar en este tiempo también tenemos las reflexiones para innovar con el licenciado Vicente Españolo que nos va a hablar sobre algo central que necesita el ámbito organizacional para crecer esto que vamos a hacer con Teddy Caragosian la conversación también tenemos las indagaciones que vamos haciendo de los mercados del trabajo con el compacto de noticias que elabora, produce y nos comunica en su mayoría de noticias Jorge Potente, este investigador social con el que fundamos este observatorio del trabajo allá en junio del año 2010 también tenemos las recomendaciones de este nuevo columnista que se suma al observatorio del trabajo desde Baleadolid, desde Castilla y León Alfredo Vela Zancada de TICS y Formación que nos va a dar recomendaciones de transformación digital a CEOs y líderes que tienen toma de posición y como les decía el día de hoy vamos a dialogar cómo estos impuestos pueden ser una oportunidad y no un problema y puedan cumplir con la meta de la creación de impuestos que es que sean simples, que sean de fácil aplicación y no generen en un sistema tan engorroso como generan en el mercado argentino bueno, vamos a escuchar a Vicente Españolo con esta sección que tiene hoy sobre la conversación gracias Gerardo La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar con el licenciado Vicente Españolo Somos Vicente Españolo ¿Qué tal hemos para hoy? Buenas noches estimados escuchas gracias Juan hoy vamos con la conversación instrumento humano de asociatividad revolucionario sembremos innovación social para garantizar futuro insistimos con nuestra semilla la resignificación aplicada a los conceptos para poder comprender los contextos a fin de adecuar conductas abrazo a la primera línea de salvataje pandémico nuestras condolencias a quienes perdieron familiares pos pandemia conversar para qué para acceder a la conversación y que ha sido útil para los involucrados y puedan dar respuestas a los temas y problemas para perfeccionar este instrumento es necesario conocer el proceso que habilita la construcción social humana más revolucionaria que fue clave para el desarrollo comunitario etimológicamente conversar viene del concepto latina conversari el prefijo con indica unión colaboración y el verbo versari indica vivir dar vueltas confirma la necesidad de la presencia del otro o sea de la alteralidad la real academia española confirma conversar es hablar una persona con un con o con varias personas sobre algo alternando los turnos de la palabra hablar el matemático tales de mileto 624 543 antes de cristo sostenía hablar es cuidar cuida tus palabras que ellas no levanten el muro entre los los que conviven contigo la palabra alteración del español antiguo parabla viene de la voz de la de la parábola comparación simil asumás tomando el griego la parabole comparación alegoría del mismo origen que la parábola su sufre cambio semántico porque pasa a designar la unidad léxica que es la palabra el lenguaje la invención humana más revolucionaria de la historia por habilitar al hombre a comunicarse y construir la asociatividad lo que le permitió superar la mayoría de las adversidades respecto a su origen sobre no hay datos sobre inicio solo son teorías se lo relaciona con la aparición del homo sapiens hace más o menos 50.000 años y nació en áfrica parece obvio decir necesitamos palabra el lenguaje y hablar para poder acceder al instrumento humano social revolucionario la conversación los escuchas se preguntarán ¿por qué toda esta aclaración? yo converso las conversaciones y el estadio superior de la asociatividad es imprescindible cuidar la unidad léxica palabra perfeccionando el lenguaje a fin de desarrollar el pensamiento y hablar con precisión conceptual para ofrecer al otro un mensaje claro y lograr una comunicación de calidad así atendemos así atendemos la advertencia de Winston Churchill que decía una buena conversación debe agotar el tema no a los interlocutores agotando los temas se conocen y se pueden comprender este es el requisito indispensable para dar respuesta a los asuntos bajo la responsabilidad desde un padre maestro pensador político sindicalista empresario clérigo rabinos y etc este estadio superior asociativo requiere vincularse con el otro y jerarquizar y respetar la alteralidad esto exige esto exige desarrollo personal porque según la psicóloga sherry tolke para hablar con los demás primero tenemos que aprender a estar solos después de esta pandemia nos graduamos en estar solos o acaso hay dudas el escritor David Turo 1867 1862 que decidió vivir en el bosque decía la vida ciudadana millones de personas viviendo en soledad y diagnosticaba casi todas las personas viven la vida en soledad viven la vida en una silenciosa conversación y como esta asociatividad pura proponía él en mi casa tengo tres sillas una para la soledad otra para la amistad y una tercera para la solidaridad y ya que hablamos de la sociedad a ustedes escuchas que la construyen agudicen su escucha para comprender la propuesta que trae nuestro invitado Teddy Caragosian que tuve la honra de trabajar en su empresa y en los 90 como les dije la otra vez cuando estuvo el hijo era un revolucionario en la gestión escuchas recuerden si no hay palabra hay violencia buenas noches de lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana esto es el compacto de noticias municipios bonaerenses se ilusionan con salvar las vacaciones de invierno la posibilidad anunciada por la secretaría de promoción turística de la nación crear corredores turísticos de cercanías para las próximas vacaciones de invierno entre distritos que se encuentren en fase 5 entusiasmó a municipios turísticos de la provincia de buenos aires de ser confirmado el proyecto permitiría que en la segunda quincena de julio se produjera algo de movimiento turístico en lugares como las sierras de la ventana en los municipios de torquins y coronel pringles esta medida es muy esperada por los prestadores de servicios turísticos y hay expectativa de que se concrete ya que permitiría salvar en algo la temporada de invierno y así ayudaría a llegar al verano en donde están puestas las mayores expectativas sin embargo desde carhué otro de los municipios que podría haberse beneficiado la secretaria de turismo vanessa neubauer mostró cautela en declaraciones al diario la nueva de bahía blanca la funcionaria explicó que pensando en la necesidad de los prestadores sería muy bueno pero también sería muy difícil de implementar en un momento en que la curva de casos está subiendo lanzan el programa alimentos bonaerenses el ministerio de desarrollo agrario de la provincia de buenos aires desarrolló el programa alimentos bonaerenses el objetivo es generar valor agregado y empleo genuino promoviendo el desarrollo local en cada región de la provincia a través de líneas como promoción de la agroecología incubadora de cooperativas agropecuarias este programa orientado a grupos de hecho asociativos o cooperativos con menos de dos años de creación banco de insumos para productores a pequeña escala mercados bonaerenses para fomentar el consumo de alimentos bonaerenses mediante ferias o tiendas móviles asistencia a productores pymes y cooperativas adquisición de bienes de capital insumos y combustible mediante tarjeta procampo y la promoción de la actividad pesquera y el consumo interno para mayor información ingresar a la página www.gba.gov.ar apartado desarrollo agrario homologaron el primer auto eléctrico totalmente nacional en el año 2015 desde este programa les anunciamos que una empresa cordobesa había presentado un proyecto para fabricar vehículos eléctricos 5 años y 500 millones de pesos de inversión después Bolt Motors ha logrado que el Bolt E1 y Bolt W1 sean homologados y habilitados para fabricarse en serie esta certificación acredita el cumplimiento de exigencias y normas de calidad seguridad e inocuidad ambiental del país y habilita su producción en serie de este modo Bolt Motors es la primera empresa del país en obtener una licencia de configuración de modelos para vehículos 100% eléctricos íntegramente desarrollado en el país desde su diseño hasta su construcción estos vehículos están dotados con tecnología de punta con comandos centralizados en pantallas táctiles navegadores de última generación o cámaras de estacionamiento 360 grados con efecto vuelo de pájaro vigésimo tercer encuentro anual ACDE en este contexto tan especial se realizará el 7 de julio en forma virtual el encuentro anual de la asociación cristiana de dirigentes de empresa ACDE en él proponen despertar la conciencia de toda la dirigencia no solo empresarial sino también todos los que tienen que ver con el accionar colectivo desde responsables del sector público hasta sociales religiosos o intelectuales el encuentro apela a la responsabilidad de estos líderes frente a un contexto país que según afirman ofrece una gran oportunidad de trabajo conjunto para contribuir solidariamente a un genuino proyecto de futuro el papa francisco envió una carta de bendición en la que exhortó a que la actividad empresarial sea más que nunca un ejercicio de misericordia e instó a continuar bajo la guía del mensaje de Jesús y de la doctrina social de la iglesia a inspirar acciones valientes y generosas que puedan servir como testimonio y estímulo para nuestra sociedad en este momento de crisis por la pandemia les queremos hacer llegar junto a AFOR prevención psicosocial esta propuesta Gerardo Subirana nos puedes poner el video de fondo así le puedo contar a los oyentes bueno como ustedes pueden saber con AFOR prevención psicosocial y nuestro observatorio del trabajo generamos esta alianza para traer el programa de ayuda al empleado a la Argentina ¿para qué? para darle soluciones a esos problemas de la mala organización de los procesos de trabajo para que esto no genere ni estrés ni ansiedad en los trabajadores para prevenir y para poder gestionar las emociones para poder prevenir los riesgos psicosociales con el programa de ayuda al empleado podrás proteger y cuidar la salud mental de tu colaborador para ayudar a gestionar situaciones complicadas por ejemplo también pueden contratar un psicólogo contactar un psicólogo online las 24 horas por 7 este programa de ayuda del empleado PAE es una herramienta que también ayuda a las organizaciones a aumentar la productividad este programa también tiene clima laboral y bueno este es el programa entre AFOR y el observatorio del trabajo pueden escribirnos a Juan a J de Palermo arroba el observatorio del trabajo punto org y ahí pedir más información ahora qué te parece Gerardo Subirana si vamos a escuchar las recomendaciones que nos trae Alfredo Velasancada de ticsinformación punto com un saludo en esta ocasión nos acercamos a las aplicaciones que pueden tener los medios sociales para el colectivo de CEOs y directivos bajo mi punto de vista el aprendizaje aprender es una de las mejores cosas que podemos hacer en este tipo de medios quizás sea el canal donde mejor podemos aprender en tiempo real que además es una de las competencias más valoradas por todo tipo de organizaciones en segundo lugar mantener y crear una red de contactos a lo largo de nuestra carrera es otra de las acciones que podemos realizar en este tipo de medios la marca personal se está convirtiendo para CEOs y directivos en un elemento diferencial en competencia con el resto de las organizaciones bueno pues la marca personal no se crea en los medios pero sí se difunde a través de estos bueno pues aprovechemos este tipo de canales para poderla difundir otra de las actividades que se pueden realizar a través de estos medios y de las redes es atraer y mostrar talento yo necesito incorporar talento a mi organización para hacerla mucho más competitiva hoy sin duda uno de los problemas que vamos a tener las organizaciones es la guerra por el talento es bien escaso y debemos de atraerles lo mejor posible hacer networking también lo podemos hacer a través de estos canales bueno pues podemos conocer nuevos contactos hablar con ellos e incluso luego convertirles en clientes en proveedores incluso en amigos la comunicación es otra de las posibilidades que nos ofrecen estos medios bueno pues los directivos necesitamos canales de comunicación sobre todo digitales con otros directivos con empresas con talento que queramos reclutar etcétera también es importante hacer un análisis de la competencia que están haciendo que están pensando que están comunicando que nuevos proyectos tienen bueno pues las redes sociales son uno de los canales donde mejor lo podemos hacer estar al día es otra de las posibilidades que tenemos bueno si yo estoy trabajando bien mis canales digitales bueno pues una de las cosas que puedo hacer es saber qué se está sucediendo en el mundo en mi ciudad también podemos saber lo que está sucediendo en nuestro sector bueno pues no descuidemos este tipo de información hemos de gestionar la reputación tanto la nuestra como la de nuestras organizaciones y mucha de esta reputación se mueve en las redes bueno pues estemos atentos a ver qué feedback nos dan los usuarios y el resto de las empresas sobre lo que estamos haciendo a veces tenemos problemas para buscar ideas para incorporar ideas a nuestros proyectos para incorporar un trocito que nos falta de una idea para poner en un proyecto que estamos desarrollando bueno pues las redes y el resto de los medios son un elemento extraordinario para ello ser visibles hoy en día el que no es visible tiene una desventaja competitiva con el resto de las empresas que si lo son hemos de buscar nuestra visibilidad pero no que nos vean por vernos sino porque resultemos útiles y podamos cubrir alguna de las necesidades que ellos tienen y por último dentro de la responsabilidad social de las empresas ayudar es decir los CEOs y los directivos debemos de dar ejemplo para que nuestra empresa ayude a la sociedad para que el resto de los trabajadores de la organización también ayuden y así digamos por poder tener una sociedad mejor muchas gracias de julio a las 11 horas de buenos aires vamos a hacer la segunda charla sobre tema de turismo con observa tour argentina conducido por el licenciado en turismo julián copeset vamos a hablar sobre turismo trabajo desafíos de esta nueva etapa esto será a las 11 de la mañana previa inscripción van a poder encontrar la invitación en www.elobservatoriodeltrabajo.org y estarán participando Italia Israel nuestra república argentina y Ecuador por Italia estará Alfredo Somoza presidente de INSEI por Israel estará Clara Cohen de docente universitaria especializada en formación turística de aquí en nuestro país y quien le habla Juan Domingo Palermo también estará Enrique Cabanilla director de la carrera de turismo de la Universidad Central de Ecuador y moderará Julián Copesec esto será el 14 de 7 a las 11 horas y recuerden todos los miércoles ingresar a la dirección de innovación abierta al canal de YouTube a este curso de innovación abierta que termina este mes que vamos a inaugurar la sexta clase Gerardo Subirana vamos a la tanda de la radio y luego quédense con nosotros porque vamos a conversar con Tevi Karagosian sobre la revolución impositiva Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia ¡Ay! Pero qué tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No, pero seguro qué problema Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo a los más importantes Por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante Aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día Para el Día de hoy la entrevista la conversación sobre este aporte que hace este empresario y economista argentino que nos trae algunas ideas de cómo poder incentivar la política económica a través de una propuesta fiscal que trae como como aportes que se llama la revolución impositiva que ustedes pueden ingresar en Twitter y bajarse su libro el libro y leerlo se los recomiendo a los legisladores a los hombres de Estado porque no a los hombres de gobierno esto es para empezar a pensar cómo puede salir la Argentina de la problemática que tiene de desempleo de presión tributaria y cómo todos pueden ser parte con estas ideas que nos trae Teddy Caragosian Teddy muchas gracias por estar en el observatorio del trabajo y por traer vos como empresario estos aportes de cómo hacer cumplir lo que trae como teoría la política fiscal de que sea sencilla de que sea simple y que podamos tener un sistema que acompañe al crecimiento humano de las personas y el crecimiento social y económico de un país con iniciativa empresaria así que muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema muchas gracias Juan Domingo y hola Vicente ¿cómo andás? a Vicente no se puede salir de Vicente ya te hizo la presentación antes y te manda un cariño grande como siempre te tiene un gran afecto por el respeto pero por ahí me dicen acá que lo pueden llamar así que te voy a pedir si a los últimos 10 minutos lo puedes hacer entrar a Vicente porque tienen historias en conjunto con con Teddy y sería bueno que también él le pueda hacer unas preguntas así que bueno ya hablé con el operador y va a ser así Teddy Bárbaro bueno contanos esta obra que se acerca a este objetivo que tienen que tener los sistemas impositivos de ser simples y el nuestro es totalmente engorroso es una encerrona que tenemos con una cantidad de impuestos nada que ver al sistema por ejemplo danés que es un sistema que tiene un solo impuesto en el valor agregado y que genera bueno también una corresponsabilidad de ese tributo que genera por eso es uno de los países los nórdicos son los países que más crecen ¿no? Los impuestos son y la institución digamos de la cobranza de impuestos es la primera de las instituciones de cualquier tribu de cualquier pueblo de cualquier gobierno hay que pensar digamos que cuando se elegía al jefe digamos para mandar sobre una tribu lo primero que se haciera cómo se iba a alimentar el jefe digamos y de dónde iban a salir los cerdos digamos con los que se iba a alimentar eso lo que muestra digamos es que como institución es anterior al poder ejecutivo al legislativo y al judicial de hecho los ingleses digamos tienen el concepto de no taxation without representation no podés imponer sin representar la argentina tiene el peor de los sistemas de impuestos casi del mundo es un sistema que impone sobre el más pobre en porcentajes altísimos el pobre en la argentina el pobre que cobra en blanco en la argentina su patrón paga 100% de impuestos sobre lo que el pobre recibe y el pobre a su vez paga 50% de lo que recibe en impuestos es decir que de 100 pesos que le cuesta al patrón emplearlo 50 recibe el empleado y 25 son impuestos de esos 50 así que solamente recibe 25 pesos lo cual no hace extrañar entonces que la argentina sea cada vez una una un país con más pobres en su en su territorio el libro mío lo que propone digamos en definitiva para hacerlo muy simple es imponer a quienes tenemos cosas en realidad yo llamo no a la riqueza sino a la propiedad y dejar de imponer impuestos sobre quienes trabajan y sobre quienes consumen y cuando nosotros los empresarios ganamos dinero que nos cobren recién en ese momento 50% de todo lo que ganamos de ese modo los costos de de la de consumir consumidor para el consumidor bajarían casi un 70 un 75% del precio es decir lo que hoy vale 100 pesos valdría en un país en un país como el nuestro con un sistema de impuestos donde se imponga a quien tiene y no a quien consume solamente 25% ese es el resumen digamos del libro y lo que propone digamos y te agradezco que me que me permitas presentarlo es muy importante también que le podamos explicar a los oyentes en qué está compuesto el costo del producto final cómo está compuesto por qué esta presión tributaria funciona como un salvavida de plomos para las empresas y por ejemplo el ejemplo de Estados Unidos por ejemplo que no paga por ejemplo Tesla o Amazon no pagan ellos los impuestos sino lo pagan sus empresarios ¿no? es así es una maravilla digamos que a nosotros nos comparen siempre inclusive en el gobierno anterior con Estados Unidos pero el sistema que tenemos nosotros es totalmente distinto en el caso de Estados Unidos el empresario paga impuestos altísimos recién cuando ese empresario empieza a ganar dinero pero por ejemplo Amazon y Tesla no han ganado dinero Amazon ahora empezó a ganar algo de dinero pero siendo Jeff Bezos el hombre más rico de la tierra la empresa de Amazon ha pagado muy poco impuesto en su historia ¿por qué? porque Amazon lo que ha ido es conquistando terreno vendiendo barato y haciendo que la gente pueda consumir de una forma económica eso ha permitido el crecimiento de Estados Unidos y esa misma teoría digamos ha hecho que Estados Unidos tenga hoy el desarrollo que tiene la Argentina yo por ejemplo si invierto ahora en una máquina para generar empleo para generar trabajo para generar productos antes de esa máquina estar funcionando ya tuvo que pagar el 21% de IVA tuvo que pagar el 1% de impuesto al cheque tuvo que pagar una serie de impuestos digamos y sellos y otras cosas cuando recibí el préstamo tuve que ir el préstamo por ejemplo para comprar la máquina tuve que ir y contratar un escribano tuve que dar mi fábrica en garantía y para eso tuve que pagar impuestos a los sellos todo eso antes de empezar a producir en Estados Unidos cuando la empresa Tesla invierte en robótica para en robótica y en empleados y en software y lo que sea invierte 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 cuando empiece a ganar dinero que sucederá dentro de algunos años recién entonces empieza a pagar impuestos por eso las automotrices se ponen en Estados Unidos y se están yendo de la Argentina digamos porque en Estados Unidos pueden hacer un auto de un costo mucho más bajo producto que la inversión es mucho menor y entonces ¿qué sucede? entonces lo que sucede es que Estados Unidos tiene 3% de desocupación y la Argentina tiene 10% o más producto de que y no tiene mucho más producto de que el Estado ha sido el empleador de último recurso entonces es importante comprender que nosotros en la Argentina debemos hacer un cambio radical en el sistema impositivo porque no podemos aguantar más que un país como el nuestro que tiene la riqueza en la tierra y la riqueza de su gente y la educación que ha tenido y que está perdiendo sigue empobreciéndose producto simplemente de un mal sistema vos hablás en el libro como subtítulo que es una decisión política para eliminar la inflación y para poder salir al mundo se habla mucho de que Argentina tiene un montón de potencialidades como sus economías regionales sus materias primas pero si a esto no se le agrega conocimiento no se le agrega ese valor agregado y no se empieza también a cumplir nosotros con hacia adentro con nuestras reglas de juego ser serios a la hora cuando hablo de ser serios cumplir la palabra cumplir los contratos esto también puede ser bien visto y va a ser bien visto por otros mercados entonces podemos retroalimentar el mercado interno pero también podemos empezar a salir a otros mercados ¿qué propuesta tenés vos Teddy Caragosian en el libro para que esto pueda ser una realidad para que se puedan sentar en este momento de crisis que estamos viviendo y esto puede ser una oportunidad para salir de esta encerrona que estamos teniendo y sufre tanta gente porque tenemos gente en estado de pobreza total Juan Domingo hay que comprender que la inflación de la Argentina no es un tema económico es un tema político para clarificar es cierto que cuando se emite dinero aumenta la inflación se te dispara o sea si todo sigue igual pero ¿por qué se emite dinero en la Argentina? ¿por qué gobiernos de izquierda derecha de arriba de abajo de donde fuera peronistas radicales pro lo que fuera siempre gastaron más dinero que el que les entraba la razón es que muy simple en la Argentina el político que gasta más dinero que el que tiene gana elecciones de hecho el 95% de las veces que un político se presenta a elecciones y tiene el poder vuelve a ganar la elección salvo los casos donde como en el caso anterior la bomba le explota antes digamos de cuando hacen el cálculo estratégico digamos la razón que esto sucede es que no hay una correspondencia fiscal es decir la persona que paga impuestos no está asociada al que recibe los los beneficios tanto así que la gente sigue pidiendo beneficios no dándose cuenta que esos beneficios se les extrae a través de la Coca-Cola de la harina que compra de la carne que compra digamos y sigue cada vez pidiendo más más y más y los políticos pueden hacerlo porque en la Argentina los impuestos lo cobramos los empresarios para la política nosotros somos como en la como en el libro de Robin Hood nosotros somos el malo de la película el recaudador de impuestos nosotros recaudamos recaudamos impuestos a través de nuestros productos y se los damos al rey que los gasta a él el rey en la Argentina es súper querido el estado es súper querido el empresario es despreciado no dándose cuenta a la población que el rey es el que se queda con el dinero recaudado por el recaudador ahora la solución ¿por dónde pasa? la solución pasa por tener un sistema donde el ciudadano sea consciente del impuesto que paga y la forma de hacerlo eso es que el intendente sea el responsable máximo de la cobranza de impuestos y el gobernador el siguiente y el estado nacional solo cobre impuestos de aquellas personas digamos que tienen una amplitud mayor que somos los empresarios entonces el estado el intendente le cobra al ciudadano por la casa que tiene y por lo que consume en su barrio imaginémonos esta situación yo vivo en Vicente López o puede ser en Calamuchita o puede ser en Quilmes o puede ser en La Matana un intendente gasta de más en esas circunstancias ¿qué va a suceder con el ciudadano que está pagando los impuestos localmente? primero lo va a controlar si gasta bien y el valor de su propiedad sube va a estar muy contento si el intendente gasta mal y se guarda la guita digamos o se la malgasta o la utiliza para fines espurios no va a ser reelegido eso elimina el malgasto elimina el gasto excesivo pero elimina la corrupción todo en un solo saque 30% de lo que recaude el intendente ese lo tiene que dar al gobernador para que el gobernador se lo dé a una intendencia quizás más pobre o que lo necesite o que lo guarde por una circunstancia extrema el gobernador tiene que cobrar también 2% de impuesto sobre la tierra sobre los terratenientes sobre la gente que tiene tierras en su provincia solamente tiene ese impuesto y un impuesto del 5% sobre la minería también de su provincia y ese 30% de eso que él recauda se lo entrega al presidente para que se lo dé a una provincia más necesitada en el esquema mío no hace falta un sistema muy complejo de controles y perseguir al contribuyente y explicar y tener un control y una auditoría y una serie de cosas como no la tiene Estados Unidos Estados Unidos tiene un 20% del PBI solamente en manos del Estado de ese 20% 5% lo utiliza en el ejército así que es 15% para administrar el país y es solamente el 15% porque es un país federal ahora vos mencionaste a a a Dinamarca digamos a los daneses o a Suecia es posible que en países digamos muy desarrollados que tienen muchos bienes públicos como una muy buena educación una muy buena seguridad uno acepte pagar más impuestos pero si recibe esos beneficios que están asociados a ese mayor impuesto en la Argentina tenemos el caso extremo que tenemos los impuestos más altos del mundo creo que creo no después de una isla que se llama Comor es decir que ni existe y tenemos el peor de los servicios a cambio tenemos hoy muy mala educación tenemos muy mala salud tenemos muy malas cosas ahora producto de qué de políticos malos no porque los políticos que yo conozco son gente buena de empresarios malos no porque los empresarios que yo conozco son gente buena de sindicalistas malos no porque los sindicalistas que yo conozco son gente buena operarios malos gente mala ciudadanos malos nosotros lo que tenemos es un mal sistema que promueve un mal comportamiento de todos los factores y esa es la buena noticia y la buena noticia es que hoy nunca se dio en la Argentina una situación tan importante como la de hoy donde podemos hacer un cambio sistémico tan importante como el que está escrito en la revolución en el libro mío La revolución impositiva que está escrito durante el año 2019 impreso en el octubre creo del 2019 ahora lo importante que tú dices también está Vicente con nosotros que te quiere saludar seguramente es cumplir con los principios que tiene organizar un sistema que son esos principios de la eficiencia de la neutralidad ¿no? ¿no es cierto? y de cumplir con la justicia social también porque si no se cumplen con esos principios que tiene toda política fiscal no vamos a poder jamás salir de esta encerrona y este es uno Juan Domingo Juan Domingo esos principios que vos decís deben darse en un sistema donde la gente quiere trabajar quiere invertir esos principios no se dan en un vacío esos principios no se pueden dar en un país que se está achicando entonces esos principios que son importantes se producen como consecuencia de un sistema bueno si vos pones los principios esos hoy van a empeorar la situación por ejemplo todos estamos de acuerdo que la gente mayor tiene que estar jubilada todos estamos de acuerdo que los jóvenes deben ir a la escuela todo eso son declaraciones de principios cómo se obtiene eso eso requiere de una estrategia y esa estrategia no puede ir contra la naturaleza humana si vos pones un sistema que a los ricos los les pegás les pegás les pegás en un momento la gente se cansa y se va que es lo que está sucediendo desde hace muchos años en la Argentina entonces si vos haces énfasis en lo que vos me acabás de decir que es importante sin comprender que hacer énfasis en eso sin comprender la psiquis de aquellos que pueden generar empleo solo empeora la cosa y esta es mi diferencia importante con mis amigos que hablan mucho pero no conocen cómo se toman las decisiones y esto para mí yo me presto para esto que por supuesto después muchos se enojan conmigo ¿por qué? porque para mí es importante hacer comprender que las personas que toman decisiones lo hacen de una forma totalmente racional los que nos quedamos en la Argentina los que todavía somos empresarios somos los más irracionales que aún sabiendo que la Argentina está en un sistema que es bastante perverso nos hemos quedado pero seguir castigando al empresario poniéndolo como el malo de la película que debe hacer y como si no lo estuviera haciendo digamos ocupándose de la gente viendo cómo ayudar viendo como si pagara poco impuesto cuando yo pago mil diez mil veces más impuestos el que paga una persona que pasa por la esquina de mi casa digamos y me dicen que debo pagar más impuestos cuando eso sucede los empresarios se van del país y cuando los empresarios se van del país como se están yendo y se vienen yendo no de ahora sino desde hace cuatro años se están haciendo uruguayos o paraguayos o panameños o españoles o lo que fuera es importante un programa como el tuyo que tiene un público muy distinto digamos al que podría escuchar estas cosas digamos es importante comprender que la forma en la que se habla la forma en la que se expresa la sociedad es tan importante que tiene efectos sobre las personas que toman decisiones de inversión o no invertir no sé si soy claro con lo que digo muy claro y lo tengo a Vicente ahí que quiere hacer una pregunta o no si como no bueno Teddy un gusto de tantos años vos no envejeces nunca porque estás haciendo lío como dijo el papa Francisco jóvenes hagan lío estás haciendo lío Freddy como siempre haciendo tsunami no perdés el vicio y además es muy importante lo que decís Freddy en el sentido justamente hoy la columna mía de la conversación digamos donde hay que el cuidado de la palabra el cuidado del lenguaje para desarrollar el pensamiento y poder en la conversación digamos lograr el desarrollo que es el estadio superior de la asociatividad ¿no? este y coincido contigo en el sentido la grieta la grieta va contra eso la verdad que el hecho de que la gente bien lea un diario y la gente distinta digamos vea la gente digamos de izquierda lea otro y el otro lea otro digamos y cada vez se aumente la grieta eso va contra la democracia y va contra la conversación así que yo soy muy creyente digamos de que la conversación nos va a sacar adelante totalmente totalmente y además termino la columna yo termino la columna diciendo que donde no hay palabra hay violencia así es bueno te digo un caso y suerte gracias gracias Vicente por todos tus aportes de siempre les recuerdo a la audiencia que Teddy Caragosian hizo este libro este aporte como que es la revolución impositiva que a su vez es dueño de una fábrica de una empresa familiar de hace muchos años que es Tene y Platex punto com pueden ingresar y conocer que es lo que hace esta empresa como también la fundación proteger punto com y recuerdo para ir cerrando el programa me gustaría que le recuerdes a la audiencia cuando ustedes hicieron con fundación proteger esa muestra que después fue tomada por otros sectores luego ustedes fueron los primeros donde mostraban que el 50% del costo de un producto se iba en los impuestos si esa fue una remera que hizo historia porque después la utilizaron en la industria en la logística y la Coca-Cola y el agua y el alimento lo que es interesante de esa remera es que dice y muestra que el 50% del precio de un producto son impuestos lo que yo no me di cuenta en ese momento es un error de comunicación si querés que aún los economistas más famosos cuando que yo he hablado dicen bueno son 50% de impuestos no 50% del precio es 100% de impuestos por encima del costo 100% de impuestos por encima del costo es decir la persona más pobre de la Argentina paga 100% de impuestos sobre lo que el producto cuesta y esto es el drama esto es lo que nos hace pobres digamos este es la llave que puede cambiar y hasta donde yo sé el presidente ha ido hablando sobre el tema este y tiene tengo la esperanza digamos de que lo que dijo en el programa de Juana Morín hace un mes más o menos digamos lo pueda lo pueda hacer lo pueda ejecutar bueno Teddy Caragosian nosotros desde aquí estamos a disposición del sistema de los empresarios de los empresarios argentinos creemos que que hay que conformar esto que tú dices ecosistemas de empresas a nivel de los gobiernos locales por la cercanía por la recaudación por la velocidad porque esto genera mayor control de la ciudadanía no necesitamos ya el gran controlador que lo único que asume son grandes gastos y tiene grandes costos de corrupción creemos que este costo de oportunidad que podemos generar con aportes como el tuyo podemos generar mayor crecimiento económico social y empleo así que estamos a tu entera disposición para lo que necesites muchas gracias Juan Domingo no debo dejar de mencionar que me impresiona un poco hablar con un Juan Domingo gracias gracias y así como como ese Juan Domingo nosotros somos unos convencidos de que primero está la patria después vendrán las ideologías y por último aquellos que estamos hoy con vida que tenemos esta oportunidad de tener este pasaje y hacemos un aporte y no queremos pasar en vano no queremos vivir de prestado queremos generar un aporte para dejar una huella positiva en nuestro paso por la vida así que gracias por cooperar con estas reflexiones esa es mi intención muchas gracias por la invitación así que dialogamos con Teddy Karossian que pueden escuchar el programa en triple W el observatorio del trabajo punto rg su libro se llama la revolución de los municipios tienen aportes muy claros para salir de la pobreza y generar crecimiento económico generar más iniciativa empresarial y que la renta se pague sobre la renta generada y no sobre la renta gastada es el planteo que él hace así que nos encontramos el próximo jueves aquí en el observatorio del trabajo en Ecomedios Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias!